Hola familia hoy vamos a probar de pegar este kit de pegatinas para los laterales donde va la zona de los elevalunas con este acabado plástico un tanto insípido y aburrido y le vamos a poner en este caso este kit imitación de carbono en brillante a ver cómo queda comenzamos Pues si familia lo primero que vamos a hacer antes de proceder a la colocación de las etiquetas o pegatinas es limpiar con alcohol isopropílico diluido un poquito en agua cualquier resto de pulis de abrillantador de plásticos y demás que no permitiera una adherencia fuerte de acuerdo vamos al lío no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno familia, ya habéis visto que la verdad es que queda muy bien. Es una pequeña modificación muy sencillita. Consideramos que embellece la puerta más y le da ese toque más pro que debería de tener ya de serie. Y bueno, tenéis diferentes acabados. Tenéis tipo así efecto carbono, tenéis efecto cepillado. Nosotros hemos preferido el efecto carbono. Y bueno, también como apunte, si queréis utilizar una espátula que tengáis la típica de vinilar o calor, pero yo no utilizaría la pistola de calor, sino más bien tipo secador, que no dé ese calor tan extremo. Sí, para acabar de que quede más adherido, pues sí, se puede utilizar, sobre todo en el de conductor. En el resto, la verdad es que ya habéis visto que con la mano y una microfibra ha funcionado perfectamente. Dicho lo cual, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, campanita para manteneros informados e informadas y no os cansaremos de decir que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía. Y como siempre os decimos, cuidaros mucho. ¡Adiós! ¡Adiós!